Hola gente, ¿cómo están? Y espero que estén entero mejor ahora que les traigo un nuevo video en el cual vamos a estar jugando Haze Piece. Mi objetivo el día de hoy es llegar a nivel 200. Espero lograrlo. Vamos a darle acá a reclamar. Me dieron 50 gemitas simplemente por entrar en el juego. Bastante piola eso. Aún tengo las frutas de Luffy porque me las compré en el video anterior que si no lo vieron lo subí al canal principal. En el cual me compré un starter pack que me daba básicamente un dinosaurio, bonificación de experiencia por dos que aún no sé cómo usarla. Bueno, el Luffy, unas gemas y 25 race spin. Tiré los race spin y no me tocó absolutamente nada. Tipo, me tocó esta raza. Creo que tengo la elfo. Aunque no sé por qué no tengo las orejas. Pero estoy seguro que tengo la elfo. Por cierto, cuando estén viendo esto seguramente esté en directo en Twitch. Lo más seguro es que estés jugando Anime Champion o algún que otro juego. No sé qué voy a estar jugando. Sí, mirá. Me tocó la raza elfo. Me sale acá abajo. No me gusta mucho. Tengo para un giro. A ver qué me toca. Me tocó la raza... La visón. Ojo, la visón es la mink, podríamos decirlo. Bueno, Piola. No sé por qué no tengo tipo cola o como accesorio, pero no importa. Igualmente me gusta esta raza. Así que bien ahí. En mi inventario tengo lo que vendría a ser estas tres frutas que me las regaló Son, mi moderador de Discord. Muchas gracias, Don, por darme esas frutitas. También tengo estos dos accesorios. Y me tocó también la espada de Shark. La espada de tiburón. Me la dropeó un NPC que está en el mapa este. Que es este bicho de acá. Al derrotar a este bicho. Que lo derroto súper fácil. Literalmente le tiro. Primero que nada el Shark 4. Está re fachero el Shark 4. Igual hoy me voy a cambiar la fruta. Si bien está muy fachera y todo lo que vos quiera, hoy me la voy a cambiar. Miren, lo derroto re rápido. Le tiro la B larga. Que es como mi mejor habilidad. Luego le tiro la V. Le quito una banda. Y para rematarlo le tiro la Z. Y bueno, con eso literalmente lo reviento al bicho este. Podríamos decir que estoy muy roto ahora mismo con esta fruta. Pero quiero probar más frutas. No me quiero estancar en una sola. No tiene sentido. Así que me voy a quitar esto. Estoy entre esta y la Tremor. Voy a probar la Tremor que me dan unas ganas terribles de probarla. Y luego voy a probar la fruta de luz. Y vamos a ver cómo están estas frutitas. Y bueno, si llegaste a este momento del video, quiero que sepas que voy a empezar a sortear 100 roux por video. Así que dejá en los comentarios ahí lo que te pinte. No me escribas hola y tu nombre porque no te los voy a dar. Ponerme algo coherente. Comenta como una persona normal, no como un NPC. Y lo más probable es que te toquen los roux. Voy a dar 100 roux por video. No voy a ponerme a charlar más porque bueno, voy a ponerme como loco. Ahí tengo la fruta Tremor que la tengo acá en el 4. Está bastante fachera, no te voy a mentir. Me gusta mucho como es. Me la imaginaba cuadrada, pero bueno, me la voy a comer. A ver, la fruta de Luffy igualmente no la pierdo. La tengo permanente, por así decirlo. Así que me la puedo poner en otro momento. Me pide nivel 120 y en mis estadísticas tengo 400 puntos. Así que mi edad es sobra literalmente. Lo único malo es que tengo 100 puntos de vida. Así que si me pego un golpe me matan. Ah, lo bueno es que me puedo acercar y no me pegue a mí, ¿no? Un besito. Bueno, vamos a probar la fruta. A ver qué onda. Tenemos la Z que es el Smash. Igual antes de empezar voy a agarrar la misión porque sí me dan cosas por matarlo. Ahí está. Tengo la misión equipada. Ok, vamos a empezar con la Z que es Smash de Tremor. Vamos a ver qué onda con esto. Cargo una patada y exploto el piso. No está nada mal. Vamos con la X que es bola de choque. Cargo un Hamehameha que está re fachero. Y es literalmente un Hamehameha esto. No me gusta para nada. Está muy fachero. Y luego tenemos lanzamiento de Tremor. qué onda con el lanzamiento del temblor esto es un choque al piso boom a es bastante grande así que tengo mucha área para derrotarlo y luego tenemos la uve que es tsunami sísmico cargo los dos puñetazos y le pego amigo viene muy rápido esto debe ser muy difícil de esquivar en un pvp le quite bastante vida con las cuatro habilidades lo dejé muy tocado pero apenas que cargó jame 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 ahí tenés padre bueno no es tan mal esta fruta para no tener transformación y tipo pegar tanto está bien un amigo casi me matan toma zeta está muy buena para farmear está buena me recuerda la kilo no sé por qué pero me recuerda la guilo voy a poner tres puntos más en defensa voy a ponerme puntos en defensa a partir de ahora porque estoy más o menos si me acabo de dar cuenta que al ponerme puntos en fruta y tener la fruta equipada mis básicos también hacen más daño no le pegué ciento y pico y con me lee le pego 23 y realmente por por tener la fruta equipada ya pego más por golpe igual no resisto mucho así que no se me hace word pero igual está piola eso no lo sabía esta fruta está buena pero no me convence voy a probar la otra voy a probar la fruta de luz era que la fruta de barba blanca me gusta una banda pero pero quiero probar esta es y le doy caída se me cae al piso o la pierdo ok se me cae al piso me da miedo la voy a agarrar que esto no es comestible me estás jodiendo es literalmente una lámpara me voy a comer y si obviamente voy a morir me acabo de comer vidrio acá está tengo la luz esto debería tener volar un amigo esto sí está bueno mirá tengo una espada la otra pegada 130 y esta también pega 130 el daño no cambia mucho pero igualmente está repiola que quería es una espadita pero bueno tenemos teletransporte agua es un tp literalmente cuánto rango tendrá esto ahora voy a tirarlo lo más lejos posible no tiene tanto rango pero bueno es bastante igual esta piel tenemos la zeta que es iluminación amigo que fachero es un rayo está muy lindo esto me gusta la x es espada de luz es como una atravesada y un pum no no me disgusta está buena también y tenemos la c que es patada de espejo cargo una patada ah está increíble esto me encanta esta fruta está excelente esta está mucho mejor que la anterior literalmente me gusta mucho esta luego tenemos la uve que es joyas sagradas ah amigo me explotó toda la compu por qué tengo un ticero perdí todo mi bounty a mí está repiola para farmear esto no tiene sentido luego tenemos la ve larga que es mosca ligera a vez para volar esto ok y si me choco con algo supongo que para reno a ver voy a chocar me con una pared ok me puedo rebotar supongo que habrá wakin en este juego yo no llegué al segundo sea pero mi objetivo llegar al segundo sea por cierto ahora voy a empezar a subir hate peace al canal secundario así que van a empezar a ver muchas cositas de hate peace en este canal amigos con una uve es mejor que la gomu esta fruta no pega más que la gomu pero igualmente se me hace más fácil farmear con esto que con la gomu si bien no tiene un ataque tan grande como para poder derrotar a todos al mismo tiempo pero vale esta fiola ahora la pregunta es ser elogia no creo que me puedan pegar estos enemigos amigos soy logia encima no esto está chetísimo el logia no creo que aplique con con este voz a ver no creo me va a matar ay no y sabía sabía que me va a matar claro con los voces ser logia no aplica cuánto me faltará para irme a la siguiente isla es nivel 160 la siguiente isla así que vamos a ir para allá voy a ponerlo acá y es para para aquel lado bueno vamos a ir volando porque con esta fruta puedo volar ve larga no me acostumbro que se llame mosca ligera el nombre no me gusta pero quitando el nombre igualmente está buena ok me va a pedir que derrote a estos cuatro enemigos me podrán pegar soy nivel 163 si me pueden pegar amigos mira donde spawneé bueno de suerte tengo esta fruta como les dije antes mi objetivo es llegar a nivel 200 así que voy a hacerlo quiero llegar a nivel 200 ahora voy a agarrar voy a atraer a estos enemigos así con el dash tuki 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 ahora me voy para arriba con la b y les tiro la b para abajo está bastante espial amigo mira como farmeo farmeo re clean literalmente si me gustaría ver cómo activar el x2 de experiencia voy a comprarme este solo para ver si me aparece algo en pantalla compraste 30 minutos no no me aparece nada en pantalla no tengo ningún indicador que me diga ah amigo me dice x2 de experiencia acá en chiquitito y no me había dado cuenta ni siquiera en un 1 al 700 me está rotando dejen por los comentarios a qué nivel me puedo ir al segundo sea porque supongo que habrá segundo sea otro regalo es una fruta ok me la voy a guardar esta fruta es la fruta barrera ¿no? supongo bolsa de frutas a ver si es la barrier ok la vamos a probar en el siguiente video junto a la snow la snow es un common es bastante fácil de conseguir en este juego en blood fruit es mítica soy nivel 169 le saco 9 niveles a los bichos así que ahora debería ser logia ¿no? ok no me puede pegar no sale efecto pero supongo que soy logia lo malo que lo empujo para atrás bueno igualmente me sirve así que no me quejo a nivel 200 es el boss así que vamos a subir hasta nivel 200 y vamos a ver cómo es el boss de este mapa gente no me lo puedo creer estoy tentado tipo yo estoy grabando re tranquilo meta pegar gritos y miren esto tipo literalmente tengo a mi gato como todo tieso miren eso como está dormiendo ahí se despertó da mucha ternura mi gato se llama mao para el que no sepa esa silla toda arañada que está ahí es por culpa de mi gato y bien que falta un panel ahí en el costado eso también es culpa de mi gato hombre tener gatos hombre ser feliz ok ya subí a nivel 200 la verdad que no me tardé nada me habré tardado 5 minutos locos y tenemos bastantes puntos de estadística ahora tengo 105 puntos me voy a poner 40 puntos en combate así llego a 100 y me voy a poner los 65 restantes en defensa tengo 400 de vida no sé qué tanto es eso pero ahora lo voy a probar ya deberíamos tener la misión del boss que es a nivel 200 que es el jefe de bomba me decía ok ¿dónde está? acá adentro como tengo menos vida ahora voy más lento con la B larga es como en block fluid miren me tiro la B larga y como mi porcentaje de vida es como el 50% voy más lentito está bueno ok jefe de bombas este es el enemigo antes de pegarle con alguna habilidad quiero ver cuánta vida me quita bueno me quita bastante pero ya no me quita tanto como antes amigo mira donde aparecí ok me pega el combo y me deja haciendo HP estoy bien voy a tirarle todo mi combo a ver si me lo puedo derrotar y más o menos si le tiro la X lo dejo bastante tocado no está nada mal esta fruta y encima le puedo pegar básicos y con los básicos literalmente lo reviento bueno gente vamos a terminar el video por acá espero que les haya gustado y nos vemos en el siguiente video